Dios le bendiga amigos, en esta hora pues vamos a cantar, queremos entonar un cántico al Señor y esperamos de que sea de su edificación. Esta canción es titulada Anhelo Conocerte, Espíritu Santo porque sabemos que la obra del Espíritu Santo esté continua en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bueno, anhelamos conocer, seguir conociendo más del Espíritu Santo. Pues en esta ocasión me acompaña mi esposo. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los que no escuchan. Gracias. Dios le bendiga a todos los que no escuchan. Dios le bendiga a todos los que no escuchan. Dios le bendiga a todos los que no escuchan. Ay, en fin, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, húrgete, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame, como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, húrgete, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, húrgete, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado, húrgete, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Me bendecimos. Señores, continúen bendiciéndonos. Amén.